Te conocí, me enamoré, perdidamente en ti creí Has cambiado mi vida, yo ya no soy el de ayer Si vivo solo por ti, eres más fuerte que toda razón Si alguna vez me faltas tú, no sería igual que ayer Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras, perdido en otra piel A ese pasado no quiero volver, no quiero volver Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras, perdido en otra piel Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras, perdido en otra piel Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras, perdido en otra piel